Esta semana, la NASA publicó la imagen más nítida que existe del universo, y si haces zoom en esta galaxia, podés ver claramente que... Date cuenta amigo, rajá de ahí. Arrancamos. Palompa, Palompa Vende. Váyanse todos a la... Y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora en que me escuches. Hola Nico Bonda. Hola Pedro. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Bien? ¿Mejor que la semana pasada? Mucho mejor. Me enteré, me enteré, después de la última Springfield, que Nico Bonda vino al último Springfield muy de mal humor conmigo. La verdad que hay que reconocer el profesionalismo de esta persona, que no se le notó, no se le notó. Estaba odiado conmigo por unas más cuestiones. Hola, Gioti. Hola. Che, dos cosas. Dale. Una cosa. Quiero mandarle un beso a mi bobe y mi abuelo Ale. Bien. Que esta semana fui a comer a su casa y les enseñé a vernos en la tele, para que nos puedan escuchar. O sea que, ¿tus abuelos están mirando Springfield desde la tele? En un futuro, sí. Hola. Bien, un saludo también a mis abuelos. Bien. La semana pasada sugerimos la posibilidad de que el Springfield 100 sea el último. Así es. Porque dijimos, nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Bueno, por ahí el 100 es un número redondo. La gente, enojadísima. ¿Ah, sí? Sí, sí. Unánimemente en contra se manifestaron de la posibilidad. ¿Entonces? Y nosotros nos debemos al público. Bueno, yo sí, vos no. Vos porque no lees los comentarios te chupo un huevo. Pero yo voy a leerte un par de comentarios para que sepas. A ver, hace mucho no hacíamos esto. Sí, es verdad. Hace mucho no hacíamos esto. Eric Dance. Gente, el Springfield 100 se hace en vivo, con público. Se hace premiación tipo los Martín Fierro a cada sección. Cocina Juliana Aguada en vivo. Nico Bonda usa máscara de Perón toda la noche. Se baila fuerte. Cebar dice, tienen que ser por lo menos dos Springfield. Esto lo pidieron mucho, que hagamos dos Springfield por semana. ¿Pero qué les pasa? Los martes para que no quede nada afuera. Y los viernes con todo lo que ya conocemos. Quieren que haga un Springfield más político y un Springfield más falopa. Dos de 15 minutos. Ojo, ¿eh? Suscríbanse. Suscríbanse. Gelatina.com.ar si quieren que suceda. Gente, no hay que laburar más. Hay que laburar menos. De ahora en adelante que se venga. Viernes esta semana en Springfield. Martes este fin de semana en Springfield. Una idea. Bruno Fernández Britos. El chiste de él formoseño es lo mejor que le ha aportado Nico Bonda Springfield. No por desmerecer los otros aportes, sino porque de verdad es muy bueno. Iván Masquio. Más temas nacionales. Cruzan la General Paz y se apunan. Pero escúchame. La inflación es un tema nacional o no? No me digas que nos afecta solo en capital, me mato. No, no. Ah. Es un tema nacional. Igual el IPC se mide solo en el AMBA, me parece. ¿No? Chicos, estudien. No le hagan caso a los youtubers que no sabemos una porquería. Pude entender todo lo que dijiste al final cuando hablaste de política porque hablaste más pausado. La verdad que lo agradezco muchísimo. Muy bien. Me voy a proponer hablar un poco más pausado. Y el último. Nico. Entiendo que quizás a veces estás de mal humor, pero se nota mucho que lo estás tratando muy mal a Pedro. Calculo que el movimiento que hicieron para montar gelatina es grande y genera roces y rispideces. Pero no te olvides que él te quiere mucho y te necesita lúcido, pero también cálido. Por favor, Nico, no lo trates mal. Me tira, eso no es. Ese lo comentaste vos. Ese sos vos utilizando los comentarios. Pero ustedes no vinieron acá para escuchar las discusiones entre Nico y Bonda y yo. Porque para internas ya tenemos la de ya saben quiénes. Ustedes vinieron a buscar otra cosa y se lo vamos a dar. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta maldita falopa. Hormigas argentinas invadieron Europa y formaron el organismo depredador más grande del mundo. Y hasta ahí con el himno. Y hasta ahí con el himno porque si no Colombia... Vos podés creer, gente, que si pones el himno en un video de YouTube, te lo desmonetiza porque es de Colombia. Ese nivel de... No es chiste, ¿eh? De soberanía entregamos. Hay que mandarle las hormigas. Hay que mandarle las hormigas, total. Ni un paso atrás, compañeras, ¿eh? Vamos, bien, seguimos. La semana pasada le pegaron un tiro al ex primer ministro japonés. Shinzo Abe. ¿Viste? Bueno. Mauricio Macri consternado por la muerte de Shinzo Abe. Qué locura, tanta violencia. No, vos sabés que el asesino vio esto y se arrepintió terriblemente. Se puso a llorar. Afirman que Antonio de la Rúa busca reconquistar a Shakira. Quiere recordar viejos tiempos. Yo lo dije esto. ¿Qué dijiste? En un Springfield. ¿Qué? Vos me dijiste que no es los genes de de la Rúa. Respeto por los de la Rúa, ¿qué? Shakira. Shakira. Palabras mayores. Palabras mayores. Y la Shakira del 2000, o sea, la Shakira de más pegada. A ver, tirame un tema de los 2000 de Shakira. Y bueno, ¿todó dónde están los ladrones? ¿Todó dónde están los ladrones? Tema 2. Si te vas. ¿Qué harás después que entrenes su cuerpo? Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos. Y decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Aguante Shakira. Y ahí arranca el rock fuerte. Es muy peligroso porque no se me ocurre nada más 2001 que Shakira y Antonito de la Rúa. O sea, me parece más desestabilizador que vuelvan que un eventual corralito. Así que Shakira... No hay chances igual. ¿De que vuelvan? Sí. No sé. Yo por los dudas te digo, Shakira, Nico Bondo está soltero. Sí. Sí. Sería bárbaro. Ahí sí que dejamos de hacer Springfield. Por supuesto. Si te pones de novio con Shakira, nos dedicamos full al Shakira Worldwide Tour. Ay, qué lindo sería. Qué lindo sería Nico Bondo de novio con Shakira. Bueno, en fin. Seguimos. Facundo Manes en Formosa. No, no. Esto... ¿Alguien me puede explicar esto? Esto es insólito. No se sabe si va a hacer un acto o va a conducir una fiestita infantil. Medio piñón fijo, ¿no? Pero aparte que hay un radical cuando quiere ponerle onda. Y metele colores. ¿No tiene una boina blanca? ¿De verdad? ¿Que le tienen que poner ese GIF, ese PNG? Igual no quiero salir en defensa de Facundo Manes. Ah, no. Bueno, lo que faltaba. Acá es el diseñador o la diseñadora, ¿no? Le dijeron, che, hacete un flyer feliz que viene Facundo Manes a Formosa y tiró esto. Es verdad. Le dijeron, hace un Papá Noel Gauchesco. Buscó boina, Papá Noel. Recortó. Filmó. El MNMR. Movimiento de la militancia... Radical que no existe. Radical. No existe. Y no, no los conocemos. Bien. Dicen que ahora Manes se quiere juntar con Schiaretti. ¡Pero! De política hablamos al final. El primer logro importante de Silvina Batakis, gente. Las restricciones al dólar impiden los shows de Mai, Mau y Ricky en Argentina. Aguante mi país. Aguante mi país. Total. No es bueno lo que hacen Mau y Ricky, ¿no? No es bueno, ¿no? No los queremos. A ningún montaner. Son muy... ¿A ningún montonero? A ningún montaner. A montaner. Son muy... Montoneros. Son muy montoneros, no. Evangélicos. ¿Ah, sí? Sí. Aparte de su música es un desastre. Yo no tengo nada contra los evangélicos, más sí contra los montaner y sobre todo contra estos dos. Porque Ricardo, por lo menos... La peleó. La peleó. Fue, perdón, fue la voz oficial de la campaña de Scioli 2015. No, Ricardo es un compañero. No, no, ningún compañero. ¿No? No. Tomó Marlang en cámara. Bien. Fanáticos religiosos hicieron un extraño ritual para curar gays en la puerta de un boliche. La verdad que si te levantaste a las 6 de la mañana para ir a la puerta de un boliche gay, estabas medio curioso. La verdad, fanático religioso. Confuso hecho en Santa Cruz, un chico de 9 años llevó 100.000 pesos al colegio y lo repartió entre sus compañeros. ¿Viste, Guzmán? No era tan difícil, flaco. Dios mío. Qué capo. Qué capo. Pero en efectivo. En efectivo. ¿Y quiénes son los padres de ese chico? Bueno, bueno, Gioti. Menos averiguo a Dios y perdona. Menos averiguo a Dios y perdona. En realidad, confuso hecho en Santa Cruz fue el padre que se dio cuenta que le faltaban 100 lucas en la casa. Son 100 billetes, ¿no? 100 billetes de 1.000. 100 billetes de 1.000. O 200 billetes de 500. Y así podemos estar toda la tarde. Felicitaciones a este nene. Espero que no le hayan pedido después a los compañeros que lo devuelvan. ¿Por qué lo hizo, no? Porque es bueno. Porque es bueno. Y debe de tener un tema con el padre o la madre. ¿A quién le ha sacado la plata? Y puede ser. Es Romy Hood. O por ahí el Drepa está en una y dijo, necesito. Tomá. Bien. El enigma de la semana. ¿Qué quiso decir Macri con este tuit? A 20 años del nacimiento del pro, hoy tiene que ser más que nunca el representante del cambio que necesita la Argentina y mantenerse al lado de la gente en este momento crítico. El tipo Sordon de Power Rangers y la red está agarrando el micrófono en la centralidad de la foto con Jorge Macri a un lado y Soledad Cunha del otro. ¿Qué quiso hacer Macri con esto, Nico? Desconozco. Es muy raro realmente. Es raro, es raro, raro la verdad. Está mal escrito, la foto es horrible. La foto es horrible. ¿Por qué no fue? ¿Qué quiso hacer Macri? Y otra cosa que les pregunto, y esto queda todo registrado en la memoria. ¿Macri va a ser candidato a presidente el año que viene o no? ¿Por qué no lo sería? Porque lo sería. Me gusta, me interesa de verdad. No, Macri es un... Ya sabemos lo que opinan de Macri y lo que opinamos. Pero más allá de eso. ¿Le sirve o no le sirve? ¿Le conviene o no le conviene? Para pensar. Seguimos. Mejor título de la semana. El mejor título de la semana. Barbie Franco es la esposa o la compañera o la novia de Fernando Burlando. Contó que quiere comerse la placenta de su bebé. Está embarazada ella. Me dijeron que tiene gusto a chinchulín. Igual que lo hizo de Baluna. La hija de Montaner, como todo tiene que ver con todo, ¿no? Gusto a chinchulín tiene la placenta. Bueno, rico entonces será. Son buenos los chinchulines. Chicos, por favor, qué asco. A mí el chinchulín me encanta. A mí también. Es mi achura favorita. Cuando están bien hechos, ¿no? Cuando están bien hechos. Como los hace Mati Farías. Un abrazo. Un abrazo a Mati Farías. ¿Cómo va a tener gusto a chinchulín si es algo que está crudo? No es que lo hace. No, pero lo cocina. Si Juana, repito, contó que hay gente que hace licuados. Digo, yo también hago licuados, pero que hacen licuados de placenta. Buen punto el de Yo. ¿Qué? Y bueno, el chinchulín está asado. A chinchulín crudo va a tener gusto. Me dan un poco de ganas de probarlo igual. Barbie, discúlpame. La placenta es sangre igual. ¿Igual? O sea, tendría más gusto a morcilla que a chinchulín. Claro. Esta pregunta la podés responder yo. ¿Qué te daría más asco? ¿Comer la placenta o salir con Fernando burlando? Más miedo me da burlando seguro. Más miedo burlando. Más asco la placenta porque salir no significa nada. Un reloj le robás. Y le choreo algo. Pero asco. Quizás pasó medio desapercibido porque no fue tan masiva como otras, pero el 9 de julio hubo marcha opositora. Y obviamente, como siempre que hay marcha opositora, ellos, digamos, tienen como la intención, la buena intención de que sea una marcha republicana, democrática, luminosa. Y terminan siendo, perdón que lo diga así, unos viejos de mierda que quieren matar a todo el mundo. La verdad, en algún momento de la pandemia, de la cuarentena, uno cuidaba sus formas. Bueno, no, son argentinos manifestándose. Hay que ser respetuosos. Son unos viejos de mierda. Y hay varias joyas de esto. Primero, la nueva señora Bisman. Dale. Si yo recibí un mail donde hay, que tendrían que investigarlo, donde hay Cristina y Vudú a los abrazos y los besos y dicen, por eso mataron al periodista Castro. Hay que investigar el mail que le mandaron. No, me parece impresionante. Pero aparte, Juan Castro murió en el 2004, creo. Al saber quién escribe ese mail, ¿no? Y me imagino la señora recibiéndolo, tipo... Eh, foto de las antorchas. Cucuzclán. No, no, es increíble. Eh, la siguiente. Apoyo al fiscal Luciani. ¿Quién es? ¿Quién es el fiscal Luciani? ¿Quién es? Blanco. Pero, ¿de qué hablan? Yo leo el diario todos los días. ¿Quién es el fiscal Luciani? Y porque tiene cartel. Para mí, es el propio... El fiscal Luciani debe ser una de las personas que sostiene el cartel, evidentemente. Disculpame, no puedo. Estás pidiendo, no sé, el pase a planta. Recomposición salarial. O sea, a ver uno. ¿Qué está pidiendo el fiscal Luciani que consiguió que haya gente alzando carteles con su nombre? Bueno, en fin. Cristina, sos una corrupta. Solo querés poder para no ir presa. Nunca te importó el pueblo. Andate ya. El campo presente. Recordarles a esta gente que Cristina estuvo dos años enteros sin cargo, sin fueros, sin nada. Se había ido, perdió, derrotada. Estaba sola, loca, aislada, mala. Y bueno, no encontraron nada, chicos. Mandaron excavadoras, todo. Le rompieron las paredes de la casa. ¿Qué sé yo? No sé. A Cristina FDK no le importa a la Argentina, le importa su impunidad. ¿Sabías? ¿Qué decir, no? Es como... ¿Quién es Kendall Lamarck el que está protestando? Y lo que se pregunta la gente es ¿Quién es Kendall Lamarck? Bueno, esto que es la... Esperando la carroza 2, Brandoni y Bobby Checopar al frente de los Morlocks. No supera igual el flota-flota. No, no supera el flota-flota. No supera el flota-flota. Y la última, la guillotina. Yo siento de verdad, esto deberíamos ser nosotros, servicio de inteligencia nuestro que hacen esto. Porque no puede ser tan idiota de poner una guillotina en medio del obelisco. Piden pasar a deshuello a los integrantes del frente de todos. Que además, señores, uno los empuja y se rompen. No van a... ¿La oligarquía tiene una pulsión? No, una, como decía Rodolfo Walsh, una inclinación temperamental al asesinato. Se hizo la vasectomía sin avisarle a su pareja. Ella quedó embarazada. Mi amigo es el padre. Acá deberíamos empezar a hacer donde el contrato social sigue vigente. Me gusta la pregunta. Sí, porque en el fondo en todas las noticias de Springfield se rompe el contrato social. Eso es Springfield, claro. Así que debería ser lo contrario. Es verdad. Cuando vas a lavar el auto y lo dejás en el lavadero y no te dan ni un papel, nada. Total. Ahí hay un contrato social implícito. Absolutamente, siempre. Dejo las llaves. ¿Todo bien? Sí, Flaconda. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. Y volvés y está tu auto limpio. Y está mi auto limpio. No sé, dejas la plata en un bar en efectivo y te vas y nadie la va a chorear, o sea... Nadie. Yo duermo con la puerta a casa abierta. Para pensar. Comenten. 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 ¿Dónde el contrato social sigue vigente? Dónde el contrato social sigue vigente, exactamente. Y un saludo grande a todos los trabajadores y trabajadoras de lavaderos de autos. ¿Por qué hablamos todo el tiempo de Cristina Fernández? Bueno, hola, ¿qué tal? Cristina tendría que pedirme una reunión. Si me lo pide, voy. Yo creo que tenés como un amor por Cristina frustrado. Siempre tenés ganas de hablar de Cristina. Que es lo mismo que se pregunta Majul, ¿por qué hablamos todo el tiempo de Cristina Kirchner? Y Leuco y todos. Para pensar, para que lo piensen ellos. Nosotros también hablamos mucho de Cristina igual. Quizás estamos todos un poco obsesionados. Quizás estamos todos un poco obsesionados. Quizás todo el país está obsesionando con Cristina. Qué pesados que somos. Imagínate... Imagínate si eras peronita. Imagínate si eras peronita. Si eras peroncho. Imagínatelo. Milei se ausentó en la mitad de las votaciones en el Congreso. No integra comisiones. Ni presentó proyectos. Encima el argumento que dio es insólito, ¿viste? ¿Cuál fue? Pasa que mi hermana es muy linda y culea como los dioses. Esto ni lo sabés, seguro. Nadie lo sabe. Escándalo en Maipú. Procesaron al intendente de Juntos por el Cambio por fraude electoral. Matías Rapalini es este delincuente. Este bandido. Este sátrapa. Le secuestró los documentos al menos a 27 votantes en las elecciones de 2019. En caso de no entregarlos perderían su trabajo. Detallaron las fuentes. O sea, le pedía el DNI a los trabajadores públicos de Maipú. Si no los entregaban, les perdían el trabajo. Y no se los devolvió hasta después de las elecciones. Decime si alguien le vio la cara a este. Aparte, mirá la cara que tiene. No me quiero ponerlo en brosiano, pero... ¡Qué runfla! ¡Que son los radicales! ¡Dios! ¡Qué runfla! ¡Es insólito! ¿Cómo te moves? ¿Qué pasa? ¿Por qué te mueves tanto? Porque tengo silla con rueditas, Nico, y puedo. No, y porque jugamos con algo inconscientemente con Pepe, que si yo estoy atenta o no. Exacto. Y siempre estoy atenta. Lo vas a romper, amigo. Sí, total. Lo que no salió, esto del croma y la palma. Vamos a hablar un poco de política en esta que fue la segunda semana de Batakis. Qué trabajo complicado que tiene, ¿no? Qué trabajo complicado. Y qué difícil trabajar en la Argentina también. Si bien hay trabajo, la verdad que no alcanza. Es una particularidad que tiene esta crisis, ¿no? Con respecto a otras. Porque los índices de desempleo no están en niveles... No, no. Hay trabajo, hay bastante trabajo, pero el sueldo no alcanza. Fue una semana menos turbulenta que la anterior. Sin embargo, el gobierno está cada vez más contra las cuerdas, ¿no? Tramitando el fracaso del proyecto económico, que significa el fracaso de la estrategia política, ¿no? Obligado a evitar una devaluación, que es lo que le piden o lo que le exigen los mercados. Porque si ya estamos en el pasto, imagínate lo que sería con una devaluación efectiva, ¿no? Del dólar blue, sino una devaluación del oficial. Algo que Batakis viene resistiendo estas dos semanas. Y el presidente, ¿no? Y el presidente. Al menos al día de hoy, hasta ahora, grabamos esto antes de que se publiquen los datos de inflación. Pero por ahora no hubo ningún anuncio que tienda a atender la demanda social, ¿no? Fue como unos primeros anuncios tratando de calmar a los mercados, ¿no? De garantizar que se iban a cumplir las metas con el fondo, que se iba a reducir el déficit, etcétera, etcétera. Pero ni un centro para los trabajadores, para los desocupados, para los informales, etcétera. Un poco ya algunos dirigentes sociales pusieron su grito en el cielo. Y está bien que lo hagan, porque es lo que hace el mercado también, ¿no? El mercado se para de mano. De hecho, esta semana el campo fue al paro. No se sabe muy bien por qué. No, claro, de una forma preventiva. Como diciendo, mostrando, digamos, cierta cohesión, lo cual es muy importante. Y diciendo, por acá no. Bueno, y un poco también, de hecho, hubo esta semana también movilizaciones a la Plaza de Mayo. Yo de parte de los movimientos sociales y movimientos piqueteros, también poniendo su grito en el cielo. Diciendo, mirá, loco, no pueden ser todos centros para ese lado. A lo que Bataki podría decir, mirá, flaco, yo tengo que calmar esta situación porque si no, esto se me desmadra. Tener la elfemida dentro es un poco esto y es algo que va a pasar por los próximos 10 años, Nico. Salvo que aparezca, y esto es algo que lo charlamos mucho y la verdad que no se nos ocurre, ¿viste? Cuando fue la crisis del 2008, medio que cayó del cielo la propuesta de la CFJP, ¿no? Que fue una propuesta transformadora, ¿no? Revolucionaria. Bueno, ¿qué se puede hacer ahora, no? No, obviamente a mí no se me ocurre. Dicen que la gran apuesta de Batakis es el revalúo fiscal, ¿no? Sí, dicen eso. El revalúo inmobiliario, perdón. Pero hay otras, qué sé yo, en el 2012, por ejemplo, que... Bueno, en el 2012 recuperamos YPF. Pero digo, más cercana. El precio de la yerba se había disparado de 20 a 50 pesos. Salió Cristina en una conferencia, en una cadena nacional, dijo, si no bajan los precios de la yerba, la voy a importar de Paraguay. Lo que pasa es que el gobierno insistió, de entrada, en que la confrontación con el mercado, o con la oligarquía, o con esos sectores que concentran gran parte de la economía, iba a generar un descalabro social, ¿no? Como que tomó esa estrategia de no confrontación. Y hoy estamos en el peor escenario posible, que es el mercado completamente parado de manos y limitando la capacidad de acción del gobierno. Y una crisis social que revertirla es cada vez más difícil, ¿no? Porque cada mes que pasa es peor que el anterior. Y el gobierno tomó este camino que a todas luces fracasó, porque si no Guzmán seguiría ahí, ¿no? Uno podría pensar que un escenario así tan filoso demanda por lo menos tres cosas. Por un lado, cohesión de la fuerza política. Algo que, desde mi lectura, está mejor que hace dos semanas, ¿no? Porque por la salida de Guzmán, no estrictamente por Guzmán, sino por lo que eso implicó y por la incorporación del nuevo equipo económico, hay más consenso con respecto, por lo menos, a esto, ¿no? De hecho, salió Batakis a hacer estos anuncios, que uno, con los ojos cerrados, no, no son tan distintos de los anuncios que podía hacer Guzmán. Y, sin embargo, cuenta con el respaldo político de los actores de la coalición. Eso, por un lado. Por el otro lado, una decisión política. ¿Cuál? Bueno, no lo sé. La 2, sin la 1, es difícil, ¿no? Digo, lo de Vicentín fue una decisión política. Bueno, pero no tenías la 1, que es la cohesión de la fuerza propia. Entonces, sin eso, es difícil que tu decisión política pueda llegar a buen puerto. ¿Cuál puede ser una decisión política? Oigan, no sé, salario básico universal, refuerzo de AUH y jubilaciones, aumento de paritarias por decreto. No sé, ni idea. Algo, algo que refuerce un poco los ingresos. Alguna magia. Alguna. Y, por último, y esto me parece muy importante, que el gobierno le ponga una palabra política a la crisis, ¿no? Porque, efectivamente, hay una situación en el mundo, hay inflación en países que nunca tuvieron inflación, hay un contexto de escasez de energía y de alimentos, lo cual dispara los precios para arriba. Ahora, si vos no salís a poner una palabra, a dejar bien en claro cuál es la situación que estamos viviendo, y, bueno, terminás viviendo esta situación en la cual la realidad política es narrada únicamente por los dispositivos de ellos, ¿no? Por los medios de ellos, por las interlocuciones de ellos. Y nosotros quedamos, no solamente debilitados políticamente, sino también, esto es lo más choto que está pasando, desesperanzados, ¿no? Porque pareciera que no se puede hacer nada. Y, justamente, nosotros somos parte de una fuerza política que hizo aquello que era imposible en la Argentina. Porque nadie pretendía que Perón hiciera lo que hizo. No era una posibilidad concreta. Y Néstor tampoco. Porque ahí está la fuerza transformadora de la política, en la cual creemos, y vamos a seguir creyendo, y la fuerza transformadora del peronismo, en la cual también creemos, y vamos a seguir creyendo, pese a que está bastante dormida. Porque uno puede tener un presente choto, pero cuando no hay expectativa, cuando no hay la confianza en que a través de la política, de este proyecto o de otro, uno puede mejorar su calidad de vida, cuando eso se pierde, y ya quedamos muy librados a la nada. Y cuando hablo de esperanza, quizás nos sirva pensar esto que hablamos acá con Alejandro Barrios, y que es algo en lo cual hay consenso casi en todo el arco político de la Argentina, no solamente el oficialismo, que es que este contexto genera un clima de negocio favorable para la Argentina. No es que estamos muertos. Esa esperanza está. Bueno, justamente depende de que nuestra fuerza política pueda disputar ese futuro, y que ese crecimiento, desde los liberales hasta los peronistas, todos coinciden en esto, que el presente y el futuro próximo es complicado, pero que hay un futuro auspicioso para la Argentina, y depende justamente de la discusión política, poder torcer ese futuro en favor del pueblo. Algo que está realmente muy complicado, porque el gobierno está muy atado de manos a que un golpe de mercado te deje fuera de partido completamente. Entonces, para evitar ese golpe de mercado, le tiras gestos al mercado, mientras que esos gestos al mercado siguen agravando la crisis social. ¿Hay manera de evitar el golpe de mercado y a la vez reparar las desigualdades sociales? Y sí, la verdad que tiene que haber. Gobernar. Y sí, exactamente. Porque, como le dijo Grabois a Dugan, si no cierran la Casa Rosada y que gobiernen el mercado directamente. Dicho esto, contarles sin alarmar y sin tampoco darnos con el látigo en la espalda, que para nosotros también es una situación difícil, porque nos lanzamos a la aventura casi contracíclica de intentar crecer en un momento en el cual todo se derrumba, y cuando digo nosotros, me refiero a gelatina, y obviamente nos cuesta, porque las actualizaciones de las suscripciones no se hacen por inflación, sin embargo, todo lo que necesita gelatina para seguir creciendo, obviamente sí que está ajustado al aumento generalizado de los precios. Así que, si están viendo esto, y pueden, obviamente, entiendo que a la mayoría se le complica y cada vez más, pero si pueden y tienen la posibilidad y les interesa sostener este espacio, les pedimos que entren a gelatina.com.ar, así nosotros podemos bancar esta decisión que tomamos. Y esto te lo digo entre nosotros, porque Nico Bonda me quiere matar, y los necesito, de verdad. Bánquenme en esta, porque si no, no solamente vamos a incursionar en problemas financieros, sino también en problemas personales. Gelatina.com.ar, muy buen fin de semana, esperemos que la semana que viene, o que hoy mismo, viernes, haya algún tipo de anuncio, algo que uno pueda recoger, abrazar y defender, y decir, es por acá. Gente, nos vemos la próxima. Chao. Gracias por ver el video.